Regaló 12 bases ayer, bueno el récord por un equipo para un juego es de 18 El primero que regaló 18 fue Pinar a Matanzas el 12 de marzo de 2004, Serie 43 Y después en la Serie 60, no hace tanto, 2020, Granma le regaló 18 boletos a Camagüey Así que todavía con la cantidad de bases estuvieron lejos del récord Adelante Camilo Yulia Quirrimón hoy de 2-0, el hombre prueba de los alazanes de Granma Anda en 393, 46 en 117 Y gracias por el dato Arnelio Álvarez de Laus La deja pasar, cae en zona mala, la segunda bola Una muy buena noticia para Carmona, que José Ernesto Pérez pueda llegarle al quinto capítulo En medio de todo lo que está ocurriendo en Industriales en cuanto a lesiones, salidas, a contratos y demás Incorporar a un lanzador que pueda hacerlo bien, que pueda caminarle partidos Sin lugar a dudas, una excelente noticia Ahí está el alto mando azul Una temporada más al frente de los Leones Para Guillermo Carmona, uno de los managers más experimentados que tenemos hoy en nuestras series nacionales Lo ruega a la final, en la pasada temporada Ahora sí le marca el primero Rebola es un strike Saca el pie Y el envío Le marca el segundo Después de tenerlo en tres bolas sin strike, lo ha llevado al conteo completo Bastante cerca de la raya por tercera torrente Por ahí mismo batió Ramón, pero a lo demasiado Aquí está el árbitro de tercera, Liesky Guillén Ya, al parecer Carmona va a empezar a mover a su bullpen Hay un par de serpentineros ahí Bueno, él había tirado cuatro entradas y un tercio en todo el campeonato Anda por 72 envíos ya Así que hoy está prácticamente tirando lo mismo que había hecho Desde que comenzó Tomando las señas, José Ernesto Pérez Saca el pie Y tiene mucho mérito con tener a este gran mano, no es fácil Le batearon más al inicio, pero Ha ido sorteando los problemas y Ya estamos en el quinto Va a conversar algo con él, Oscar Valdés Ahí ven a Rolando Verde Santa María Nos encontramos casi todas las mañanas Cuando vamos a hacer nuestro respectivo trabajo Saca fábulas detrás Haciéndolo trabajar Yuliek y Ramón Un saludo a Raidel y su Su peña de La aerolínea Latam Como hay seguidores del béisbol ahí La conexión por el centro del terreno Está en el jardín central Allá la está recogiendo Calderón Y en primer está Ramón Con su primer indiscutible del partido En base al primer hombre En este quinto capítulo El conjunto de Granma Siempre peligroso Porque viene la tanda de arriba Allí con Abreu de Paine Avileja Al esquema Ahí está Jualdo Abreu 354 Pelotero que además Siempre está de buen carácter De faul Había salido Por la segunda Almohadilla Ramón Ya se coloca En la lomita José Ernesto Le fue al primer envío a Abreu Pero habló demasiado la pelota Por tercera no puede Torriente la pelota Está en el izquierdo Dobla por segunda Ramón se detiene En primera Abreu Igual Parte indiscutible De manera consecutiva Ya decide bien Contener esta ofensiva De Granma Tiene un mérito tremendo Pero hay que ver hasta cuándo Puede hacerlo Y con dos hombres En circulación Viene nada más y nada menos Que Alfredo Despay Y ayer Pudieron ver ustedes Que el bullpen Los hizo sufrir bastante Incluso Frank Herrera Logró Salvar ese octavo Pero en el noveno No pudo Y Granma no solamente hizo Las del empate Y la ventaja Que fue un racimo de cuatro Así que no puede apurarse Tampoco En traer el El picheo de relevo Porque no No hay esa profundidad Va a enfrentarse Va a enfrentarse otra vez Alfredo Despayne Y ya después que Que lo han visto Es más complicado Incluso sería la tercera vez Que lo ve En el primer Primer inni lo dominó Se envasó por error Despayne Pero después le dio Boleto en el tercero Ya con dos a bordo Y Sinal Tiene que pichar Por lo tanto La situación Quizás más complicada Que ha enfrentado Hasta el momento Con Despayne En el cajón de bateo Y dos a bordo Digo usted Camilo Situación bien complicada Para José Ernesto Pérez La más difícil Sin duda En el encuentro Vemos con una En el primer inni Pero después Había logrado Caminar la ruta Y ahora tiene delante La fraude Despayne Con dos hombres En circulación Despayne a once Jorrones Hoy pegó el décimo Cremet Laza Tiene diez En rompimiento La deja pasar La primera bola Camilo José Pereira Y está también Rafael Perdomo Son los que están lanzando En el bullpen de industriales Así que Pereira y Perdomo Calentando Por el conjunto azul La conexión De Despayne Hacia la zona del izquierdo Va hacia atrás Va hacia atrás Acevedo Estira el guante La pelota Está picando En zona fauna Se pasó un poco Pero me picó en zona fauna Lo curioso es que le iba pidiendo Si Acevedo tiene ese impio Todas esas ganas Que siempre le parte con todo A cualquier bola Aquí nos trae Arnelio Los once cuadrangulares De Alfredo Despayne Seis de ellos Con hombres en base Cuatro con un hombre En circulación Uno con dos hombres En circulación Que es el caso Que tenemos ahora Y un gran eslan Lo conectó la semana pasada Un extraño Y una bola a la cuenta La banda Derecha Corea se va Por tercera Torriente la tiene El tiro a segundo Una otra Primera Doble play Obliga a batear Para doble play Al mismísimo Alfredo Despayne Logra meter la entrada En dos out Queda en tercera Con vida ahí Ramón Pero Responde Ante el momento difícil José Ernesto Pérez Le queda el escollo De Guillermo Avilés Se movió rápido Hidalgo Pero sacó con tiempo Allí en el inicial Alfredo Despayne Hay dos out En esta parte alta Del quinto capítulo A partir de la parte baja Estará en la descripción Para ustedes Evianger Avilés Ha sido dominado En un par de ocasiones Hoy Un saludo a Avilés Allá en vayamos Como no El abrazo para Avilés El envío El elevado Parece está dominado La va buscando Acevedo También Tomás Tomás Estira el guante Y tiene la pelota Se pasó un poquito Pero logró Capturarla Así que Da el cero José Ernesto Pérez En situación muy complicada Se ve el inning Cinco carreras Dos hits Un hombre quedó En circulación Cuatro entradas y media La mitad del choque Industriales Sigue ganando Dos carreras Por uno De la historia De la historia De la historia De la historia Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Puta Llegó el man A lo nazi Solo la hora Atención Este miércoles hacemos una verdadera jugada perfecta Proponemos una premia del clásico entre Real Madrid y el Barcelona Sintonizanos desde las cinco y treinta de la tarde Por Tener Rebelde Pues cero importantísimo El que acaba de dar a José Ernesto Pérez Cuando parecía que se le complicaba el poder seguir en el montículo Con dos hombres en circulación en turno de Paine a Vilepo Así que la mejor noticia para Carmona El trabajo que viene haciendo este lanzador de industriales Benítez ha sido un buen rival Realmente en la trinchera de enfrente El juego nada que ver con el choque de ayer Así que llega muy interesante a la parte baja de este quinto capítulo Y a partir de este momento Describe por la señal de Tener Rebelde El canal de los deportes en Cuba Evian Guerra Bien, muchas gracias Camilo Batea Roque Tomás Aquí está el primerado del inning Retirado de Ramón Avilés Lleva de 3-1 ahora Roque Tomás Le corresponde el turno a Roberto Álvarez Ubicado Roberto Álvarez como segundo en el orden al mate de industriales Hoy tiene boleto y Rolling por tercera Tiene uno Se han mantenido los dos abridores Dos por una gana industriales Se animan por la banda izquierda Granma hoy tiene siete imparables Industriales cuatro Le tira Rolling por primera Avilés Dos abos Rápido Viene Santoya Santoya como tercer banda Ha fallado dos veces hoy Santoya para doble play en el primero Fly al center en el tercero Cayo Alta, primera ola Estamos cerrando el quinto aquí en el Coloso del Cerro Gracias a todos los que nos han escrito Respondiendo a la pregunta En el séptimo daremos la respuesta Todavía usted está a tiempo Demuestre con nosotros sus conocimientos El agradecimiento igualmente a todos los que están llegando a través de nuestro canal de YouTube Tele Rebelde TV Tenemos casi 300 conectados en este momento En muchas partes del mundo Dos bolas, un strike Otro lanzamiento malo Tres y uno Se complica ahora en el conteo Ha tirado cuatro y dos tercios con un ponche y par de boletos Le han pegado cuatro y dos Iban a reclamar a primera Se lo cantó el mismo principal Tres y dos Cuenta completa Hoy está como principal Román Zamora En primera está Juan de Dios León Delatado En tres y dos Le tira a Faol Aquí como característica del latino Por la izquierda apoyan Industriales Por la derecha Apoyan a Granma Tres y dos Dos out Listo Zambio Benítez Le tira Levanta un fly Al izquierdo Hacia adelante Viene Blanco Se interna Milán Llegó a la pelota El torpedero Se va a la entrada De uno Dos y tres Retira el quinto capítulo Benítez Primer inning Que retira por esta vía Se van cinco completas En el Coloso del Cerro Industriales Dos Granmauna Pero yo, yo, yo Ya no creo en ti Y la cintura ¿Dónde está? Que no la veo Que no la veo Pero yo, yo, yo Ya no creo en ti Hey, hey, hey Algo que sea feliz Ya no creo en ti Esto llegó a su fin Ya no creo en ti Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo ¡Gracias! 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 ...sobre este partido y sobre la serie nacional lo puede hacer a través de nuestros canales de Instagram Evian-Bajo-Guerra, Camilo Pérez Pérez 91 y Telerrebel de TV en todas las plataformas y bueno, si no sigue Evian en Instagram hábalo porque cada día está subiendo contenidos muy importantes que tienen que ver con nuestra serie nacional contenidos interesantes, entrevistas con peloteros destacados con manager, igualmente momentos importantes de la jornada anterior así que vaya a seguir Evian Guerra para que esté más actualizado de lo que ocurre con la serie nacional de Béisbol ya se está acercando al cajón de bateo Alex Kemmer Sánchez, el que va a abrir tanda por el conjunto de Granma después de que José Ernesto Pérez lograra dominar a Despaine y Avilés en el cierre del capítulo anterior así que gana Industriales 2 por 1 parte alta del sexto, Evian bien, muchas gracias Camilo vamos al principio del sexto inning quinto, sexto y séptimo por los alazanes juego de 2 por 1 nada que ver con el de ayer Alex Kemmer Sánchez jardinero derecho tiene uno pegó Hite en el primero de tercera a primera en el tercero el que gana de los dos equipos toma ventaja sobre el otro están empatados en la tabla de posiciones la tabla anda bien cerradita ahora otra vez Pinares el líder 20 y 9 ciego a un juego las Tunas a 2 y medio Granma e Industriales a 3 y medio tienen 16 y 12 los dos una bola 12 trae Camagüey está a 4 Artemisa a 4 y medio y en los puestos del 8 al 11 están Matanza, Santiago y Villaclara con 14 y 15 Industriales ha perdido los últimos 5 juegos pero cuando se arranca bien les permiten eso pueden bajar el rendimiento y se mantienen ahí 2 y 2 el bullpen activado desde el mismo inicio ha tirado ya 5 entradas José Ernesto Pérez ha tirado ya más lo que había hecho en el campeonato le tira levanta un fly está en segunda Cristian Hidalgo este es el primer lado del inning falla por segunda vez en el juego Alex Kemmer y el turno es para Darian Palma de tercera a primera y ponche hoy aquí está el maestro de justicia con sus pequeños hay muchos niños aquí hoy en el estadio latinoamericano una bola a la cuenta solamente adelantado Torriente en el infil cuando parejo con la almohadilla le dijeron ahora que se fuera atrás le tira el rompimiento strike cantado no hay uno le está cazando la línea pegado a la raya de cala en tercera base vean ustedes su ubicación Alex Lazo está en la dirección hoy una bola un strike y el conteo le tira levanta un fly y la bola está en el infil otra vez Pedro Roque en zona foul segundo del inning dos out bases limpias y el turno es para Julián Milán Milán se anotó rojita en el segundo roleteo por segunda en el cuarto le tiro el rompimiento en zona tiene uno un strike y la cuenta tirándole tiene dos dos pone rápido en el hoyo dos strikes y bolas poniéndose de acuerdo con Oscar Valdés le tira flycito al center al calderón hacia adelante se tiró y capturó la pelota espectacular fildeo vean ustedes llegando en el último instante y gracias a ese fildeo se va la entrada de uno le tira este jueves fútbol por dentro analizamos la actuación del futsal cubano en el premundial de Coca-Cola en Nicaragua sintonizanos en las señales de Tele Rebelde vive la pasión mutua a nosotros La fortaleza en el bullpen, tampoco puedo utilizar a Frank Ernesto, como el de ayer salió por usado Frank Herrera, y por tanto tiene que tratar de ofensivamente ampliar esta diferencia. Si Oscar Valdés, el cuarto Valdés del equipo de neutrales en el cajón de bateo y en los micrófonos de Tele Rebelde, es bien ganado. Bien, muchas gracias Camilo. Por aquí está Tati, que lleva mucho tiempo ya con la pizarra aquí del latinoamericano. Batea Oscar Valdés. De 1-0 en el juego. Lo cruzó con la recta. Obavía le está marcando 88 millas, tiene más de 70 lanzamientos. Hemos tenido hoy un muy buen duelo. Porque fíjense que las carreras se deben a los errores. Hoy los errores han costado caro. Dos bolas, un extraño, el conteo para Oscar Valdés. Cuarto, quinto y sexto por Industriales, aquí en el final del índice 6. Y han levantado dos pitchers en el bullpen. Los alazanes. Ahí está en el círculo de Empera, Pedro Roque. Tres y dos. Tres bolas, dos extrae. Tira línea, faulaló demasiado. En la próxima entrada estaremos dando la respuesta a la pregunta que lanzamos hoy desde el segundo capítulo. El pelotero cubano que jugó todas las bases y ostenta récord de haber ganado títulos de bateo y picheo en alguna liga foránea. Le gana el boleto Oscar Valdés. Se va para primera. Gracias a todos los que se han comunicado con nosotros a través de nuestras cuentas de Instagram. Hoy sí es imposible poderlos mencionar a todos. Viene ahora Pedro Roque que ha fallado dos veces. Algunos, Quique Rodríguez, Yailene Blanco, Lázaro Martínez, Hidel Velázquez, Enilbert Arevalo. Wilfredo Rivera, Mesías Dayán, Pedro Alejandro Ruda, Reynol Fernández, Alejandro Bonet, Hitin y Alto Averaje, Jordani Ramírez, Walter Shelton, Neider Sánchez, Adrián Santana. Algunos de los muchos que nos han escrito. Una bola a la cuenta para Pedro Roque. Dos malas. Mira a tercera, están dando señas. Vamos a ver si lo dejan libre o si le ponen la roja. Es el quinto bate. Abre por primera Oscar Valdés. No hay auto en la pizarra. Aquí en el final del sexto. Estará encantado. Evian, Juan Danilo Pérez y Alexei Ricardo están calentando en el bullpen de Grambo. Está activado el bullpen de los alazanes. Dos por una. Está ganando Industriales. Cerrando el segundo tercio. Le tira a Rowling entre tercera y Chorba. Milán, la bola siguió. Dejita al jardín izquierdo. Allá la recoge de Airon Blanco. Dos a bordo. Tiene Industriales y now. Primer hit para Pedro Roque en el juego. Y viene Juan Carlos Torrientes. Vamos a ver cómo juega ahora Carmona. Este equipo ha estado bateando muy poco. Pero después viene la tanda de abajo. Hay tiempo solicitado. Van a conversar con el pitcher. Y no es para menos. Porque además este es un juego donde no se ha bateado mucho. Independientemente que no haya esa profundidad en el bullpen del equipo de Industriales. Es un riesgo, ¿no? Fíjense que hoy realmente. Después de un primer tercio, sobre todo, bastante complicado para el abridor azul. Ha logrado ir caminando el juego. Y ha tirado seis entradas. Pero el bullpen es una interrogante. Así que necesita Industriales. Y lo sabe Carmona. Darle más ventaja para tener un margen de error mayor. Ayer llegaron con tres de ventaja al noveno y perdieron. Este equipo de grama es el que más batea en el campeonato. Por eso hay que ver cómo, qué señas le da Torrientes. Porque además no tiene esa profundidad en el banco para moverlo mucho. Tiene una gran cantidad de peloteros lesionados. Ayer conversábamos sobre este tema. Así que ya le dieron el consejo. Juan Carlos Torrientes. Pegó, viste, en el segundo. Releteó por tercero en el cuarto. Se moviliza el infil para el toque de bola. Venía por fuera. Primera bola. Este es un bateador además habilidoso. Puede tratar de empujarla para la banda derecha. Lo sabe la defensa de los alazanes. Puede haber jugado en el ambiente. Vuelve a tomar el bate corto Torrientes. Una bola a la cuenta. Ahora lo llevó atrás. Trata de no enseñar lo que va a hacer. Por segundo Oscar Valdés. Por primera Pedro Roque. Aquí viene. Tocó la pelota por primera. Entró Avilés. El mismo lo toca. Ahí funcionó el sacrificio. Adelanta los corredores. Hasta tercero Oscar Valdés. En segunda Pedro Roque. Y el turno ahora es para Cristian Hidalgo. Va a cerrar el infil Granma. Para tratar de evitar la carrera que ponga un poco más cómodo el picheo azul. Hoy Hidalgo ha fallado dos veces. Se ponchó en el segundo. De tercera a primera en el cuarto. Los que están en el bullpen parecen listos ya. Pero se ha ganado la confianza. Sammy Benítez. Ha lanzado muy bien hoy. Tirándole. Le fue al primero. Tiene uno. Cristian Hidalgo. Entrando allí con calma. Buscando la seña. Ya la tiene. Venía por dentro. Una bola. Un extraño. El conteo. Momento que puede ser crucial en el juego. Hidalgo con corredores. En circulación. Batea 313. Tiene cinco hits en 23 turnos. Con tres dobles. Venía por dentro. Dos bolas. Un extraño. Se va complicando en el conteo. Fíjense que él batea apenas 212. Pero con hombres en circulación. Está bateando más de 300. Dos bolas. Un extraño. Tres y uno. Y se complica todavía más. En el círculo de espera está Roberto Acevedo. Que además. Lleva hoy de 2-2. Vean el infil adelantado. Tratando de evitar la carrera. Buen conteo. Tres bolas. Un extraño. Puede estar libre el bateador. Aquí viene al medio. No. Alta la cuarta. Se la tiró. Demasiado alta. Y por lo tanto se va para primera. Se van a llenar las bases. Valdez en tercera. Pedro Roque en segunda. Cristian en primera. Y viene Acevedo. Que ya decía. Lleva de 2-2. Tiene hit y doble. Mayeta está llamando a Acevedo. No para quitarlo. Sino para darle un consejo. Hoy regresó al line-up titular. Y ha regresado bien. Zamora se acerca para que terminen la conferencia. momento complicadísimo para Sanmi Benítez. Base G. Nacional. Te la infirma a jugar para doble play. Acevedo con hombres en circulación. Batea 2-19. Tiene un extraño en su cuenta. Granma hizo su carrera en el primero. Industriales empató en el segundo. Se fue arriba en el tercero. Así va el choque. Dos por una. Le tira duro por segunda. Bueno para dos. Pisa a Ramón. Hay uno en segunda. Y el otro en primera. Doble play. Jugó para doble play. La defensa de Granma. Y salió el batazo ideal. Tremendo cero. A Sanmi Benítez aquí en este sexto capítulo. Se van seis completas. Dos tercios. Industriales dos. Granma una. Y la cintura donde está. Que no la veo. Que no la veo. Pero yo, yo, yo. Ya no creo en ti. Eh, eh, eh. A Dios que sea feliz. Ya no creo en ti. Esto lleva a su fin. Ya no creo en ti. Yo me quité ya lo aguante y me bajé de ríos. Ya no creo en ti. Mami, tú eres tóxica. Ya no creo en ti. Mami, tú eres tóxica. Oye, pero con él. Silencio, se graba. Acción. Toma cuatro. Escena dieciocho. Ya vienen. Muchachos, ya vienen. Están llegando, están llegando. Realizadores a la vista. Realizadores a la vista. Realizadores a la vista. Bueno, y después del excelente trabajo de José Ernesto Pérez, concluye su labor en seis entradas. Ya decíamos, una sola garra permitida, así es, indiscutibles. Y le da paso entonces a Rafael Orlando Verdomo. Será el próximo lanzador del equipo de industriales. Verdomo. Que va a estar realizando su cuarta salida. Todas como relevista. Tres y dos tercios. Le batean para 308 con dos limpias permitidas. Promedio de 4.91. Un ponche y tres boletos. Ha trabajado poco, perdón. Uno de los hombres más importantes que tuvo industrial en la campaña pasada. Si no, el más importante en la serie nacional en el pitcher. Adelante, bien. Bueno, pues aquí está Giovanni Sánchez abriendo tanda por los alazanes. Llegó el momento del bullpen Rafael Perdomo. En la lomita por industriales. Ayer, Giovanni Sánchez fue el hombre que dio el hit, que empujó empate y ventaja en el noveno. Levanta un fly y la pelota está en el infil. Zona foul. Llegó la pelota Oscar Valdés. Este es el primer gol. Y el turno ahora es para Dairon Blanco. Dairon Blanco. Verdomo está haciendo su cuarta salida. Se va para primera. Y se va conforme. Él en tres y dos tercios le batean 308. Promedio de 4,91. Este es el primer pelotazo que propina en el campeonato. Tiene tres boletos en tres y dos tercios. No es un buen síntoma. Le tira descolgado, saca Machucón. Buena bola, la tiene Oscar Valdés. El disparo segunda, levanta bien Cristian. Y el out forzado ahí en la intermedia. Tiró corto Oscar Valdés. Levantó bien ahí el camarero para completar el out. Es el segundo del inning que da con vida en primera a Ramón. El empate está en primera base pero con dos outs. La pelota se quedó ahí mismo. Fíjense que la filió Oscar Valdés enseguida. Rápido. Román Zamora indicó que era buena ola. Pero vean ustedes la pelota que levanta. Batea a Osvaldo Abreu. Abreu tiene de 3-2 en el juego. Pegó Hite en el primero, anotó Carrera. Roleteó por tercero en el tercero. Volvió a pegar Hite en el quinto. Bola franca. No salió. Tratando de buscar el empate a toda costa. El elenco de los alazanes. Ya está listo. Strike cantado. Un ayuno. Ramón ha salido cuatro veces al robo. Y ha llegado en tres. Ahí en primera lo está cuidando Pedro Roque. Dos bolas, un strike. Busca señas por tercera. En el círculo después está Alfredo Despainer. Rafael Perdomo, primer relevista del juego. Tirándole, tiene dos. Dos strike, dos bolas. Dos. 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 Buscando señas con Oscar Valdés. Saca el pie. Juego complicado este. Muy cerrado. Dos por una. Gana Industriales. Aquí en el séptimo parte alta. En dos y dos. Faol se fue adelante ahora. Mantiene la cuenta. Dos bolas, dos strike. Bueno, esa es su mamá. Y está que no se puede sentar. En dos y dos. Tres y dos. Dos. No lleva la cuenta máxima. Con el próximo lanzamiento va a salir Ramón de primera. En las piernas de Ramón está el empate. Así que... Tiene que trabajar fino Perdomo. En tres y dos. Salió Ramón. Aquí viene. Partió el bate. Saca un flycito detrás de Acevedo. Da un salto. La bola le dio en el guante y al césped. Para tercera va Ramón. Y el empate está a 90 pies. Hizo un tremendo esfuerzo allí. Roberto Acevedo la pelota le dio en el guante y cayó. Y ahora Granma tiene empate y ventaja en circulación. Partió el bate. Pero salió la conexión a territorio de nadie. Quedó sentido ahí Acevedo porque el salto que dio realmente Roberto Acevedo para tratar de coger esa pelota. Cuando cayó evidentemente se lo sintió. Hizo un esfuerzo tremendo Acevedo. Ya lo decíamos que es un pelotero de esos que se entrega segundo a segundo en el partido. Parece que es ahí en el brazo de tirar. Además de estos peloteros cuando no le salen bien las cosas acababa de variar para la doble play con base higiena en el línea anterior. Viene con más ganas de demostrar todavía y de reivindicarse. O a punto va a ser un tremendo fielder. Miren la punta del guante allí y cayó la pelota. Y vendrá entonces nuevamente Alfredo de Paine con hombres en circulación. Logró dominarlo José Ernesto Pérez en la vez anterior. Lo obligó a batear para doble play. Y ahora viene con corredores en tercera y en primera. Ayer en el séptimo inning también vino con hombres en circulación. Se fue dominado. Llega el noveno. Despaine sí. Logró conectar indiscutible. Ya está. Listo para continuar Roberto Acevedo. Bueno, pues ahora está Juliak y Ramón en tercera. Está Oswaldo Abreu en primera. Viene Alfredo de Paine. Hoy de 2-0 y una base por bolas. ¡Qué momento este! El líder en Honrones en el cajón de bateo. Drama con el empate en tercera. La ventaja en primera. Pero hay dos aos. No recuerda allí Oscar Valdés. ¡Qué momento este! Vean los números de Spaine enormes. Bateando mucho en este... En esta primera mitad del campeonato. Listo, Perdomo. Le abrió en zona. Tiene uno. Uno de los peloteros más difíciles. Y su historia en Japón. Vean cómo está su mamá. Un extra y la cuenta. No quiere ni mirar. Le tira, levanta un fly. La bola está en el center left. Lo dominó. Calderón está esperando. La tiene. Tremendo cero. Dominando a Spaine con empate y ventaja en circulación. Se va el séptimo. Parte alta. Dos por una. Industriales. ¡Bueno! Wee. ¡Qué sunshine! La Bella, ba,ba,ba,ba,bala. Que llegaron, ¿ least다 copias de esto para que no te agites? Esto para que te relajes. Tú sabes. La Bella. Deja que también, no me ofrezco. Este fin de semana desde Nelson Fernández te llevamos en vivo el duelo entre huracanes de Vallabeca y Toros de Camagüey Sintonizanos sábado y domingo por las señales de Tener Rebelde el canal de los deportes en Cuba Vive la pasión junto a nosotros Bueno, como lo prometido es deuda, momento entonces de darle respuesta a la interrogante que lanzamos al inicio de nuestra transmisión. La pregunta es la siguiente ¿Qué pelotero cubano jugó todas las bases y ostenta récord de haber ganado un título de batalla y de picheo en alguna liga por año? La respuesta no es otra que el inmortal Martín Díaz, uno de los más grandes peloteros de la historia de nuestro béisbol como ya sabemos un hombre que dejó números trascendentales en todas las ligas que jugó por mencionar algunos de ellos cuando estuvo en las ligas negras por todos los equipos por donde pasó un esluín por encima de 500 110 cuadrangulares en fin con más de 260 victorias saltado al salón de la fama de nuestro béisbol de la de Copa Están de México en fin hay mucho que decir de Martín Díaz pero bueno gracias a todos los que se comunicaron con nosotros es bien bueno Calderón tocó la pelota entró desde el tercer Abreu y lo pone out en primera trató de sorprender pero lo estaban cazando es el primerado de la entrada y el turno ahora es para Roque Tomás primer hombre en el orden al bate de industriales todas las respuestas serán también recopiladas desde el punto de vista estadístico para la historia de vida de Martín Díaz que está haciendo Gabriel Antonio Palau que es estudiante de licenciatura en cultura física está en cuarto año y está investigando sobre la vida de este grande de la pelota cubana una bola un extraño el conteo para Roque Tomás para completar un poco lo que comentaba sobre Martín Díaz bueno en la liga mexicana logró tener un promedio limpio de 0.92 en 167 capítulos ganó título de bateo con 387 ahí están los padres de Roque Tomás bueno le da pelotazo se cruzan las miradas industriales va a colocar corredor en primera con un auto así que por la vía del dolor se va para primera Roque Tomás y a propósito de cuál era el interrogante hay una frase de Johnny Miss que jugó que fue el invernal contigo que decía era el único jugador que vi en mi vida que podía jugar las nueve posiciones dirigir correr y batir a las manos un total fuera de serie como profesional debutó con 16 años nada más bueno viene Roberto Álvarez ha fallado dos veces tiene un boleto en el primer inning bien corto en tercero está Osvaldo Abrego hay un out a Granma le quedan dos oportunidades oportunidades el juego dos por una estaban esperando a ver si Roque salía no hubo nada una bola sin extraño se fue tirándole ahí va el disparo segunda y llegó y eso que tiró muy bien Giovanni Sánchez pero le llevó muy buen tiempo base robada para Roque Tomás y pone industriales el hombre en posición anotadora con un solo out salgo para para Luis para Miguel y para Javier abuelo padre hijo viendo el partido esta es la segunda base que roba Roque Tomás en tres intentos por fuera dos bolas un strike lo preguntaba a un aficionado a través de Instagram por qué no se van a transmitir los cinco partidos de esta subserie lo primero es que siempre que se pueda buscar diversidad de transmisiones bienvenido sea en las condiciones realmente actuales se hace un poco difícil pero siempre que se pueda buscar diversidad es bienvenido se ven más equipos y lo segundo bueno que se va a transmitir también la subserie Mayabeque porque se va a hacer el retiro oficial de Orlando la bandera pelotero que ha entregado muchísimos años no son la causa de Mayabeque también el antiguo equipo Habana e igualmente con un refuerzo en otra provincia un excelente pelotero y que bueno como no poder ver el retiro oficial de Orlando la bandera dos strikes dos bolas levanta un fly por la derecha la corre Alex Kemmer la pelota se fue a las gradas hay un auto en la pizarra Roque Tomás como corredor en segunda base los dos juegos realmente han sido muy peleados gracias también a los que nos siguen a través de nuestro canal de Youtube Tele Rebelde TV levanta la pelota al center la está esperando Palma la tiene Amaga pero no lo intenta es el segundo out se quedó en segunda Roque Tomás dos out y el turno es para Santoya en este momento tenemos más de 350 conectados en la página de nuestro canal de Youtube Tele Rebelde TV recuerde que estaremos transmitiendo los partidos también por ahí para que lo pueda ver donde quiera que esté Santoya ha fallado tres veces hoy para doble play en el primero fly al center en el tercero fly al short en el quinto primer strike hoy realmente se lucieron los abridores Dan Mivanites tirando ya seis y dos tercios le tira rolling entre tercera y short la bola en el izquierdo dobla Roque por tercera allá la tiene Dairon Blanco aquí viene el disparo es desviado y con él se coló en segunda Santoya hace la asistencia Sammy por detrás cañonazo y empujada para Yaciel Santoya tres por una amplía la diferencia industriales su primer hit del juego pero lo da a la hora buena empujando carrera el hombre que llevó a primera por pelotazo está anotando industriales había anotado en el segundo inning una de Pedro Roque que se envasó por error fíjense la influencia que van teniendo lo mismo el descontrol que que los errores le van a dar boleto intencionar a Oscar Valdés para picharle a Pedro Roque vamos a ver si van a traer un emergente no hubo movimiento ahí en el banco hay tiempo solicitado vamos a hablar con el pitcher Carmona va a aprovechar también para conversar con el bateador va también Mayeta hay tensión en el ambiente tres por una la pizarra bueno al parecer va a ser todo ya para para Benítez creo que ha hecho un buen trabajo ha caminado hasta el séptimo inning el abridor del conjunto de de Granja pero decide Ángel Ortega que que ya es todo para para este lanzado vamos a ver quién es el el pitcher que lo va a sustituir lo que parece es Alexei Alarcón así que Alexei Alarcón uno de esos regresos que ha tenido la la serie nacional de béisbol pero que ha sido utilizado con mucha frecuencia por Ángel Ortega en lo que va de de serie nacional así que bueno buen trabajo de Benítez creo que los dos abridores cumplieron con su cometido en el caso de Alarcón decirle que esta es para Alexei Alarcón su salida número 10 como relevista tiene 3 juegos perdidos 2 salvados 11 entradas de actuación se batean para 318 ha permitido 12 limpias un promedio altísimo Alarcón de de limpias de nuevo punto 82 con un whip de 1.64 2 ponches y 4 boletas ha permitido 2 cuadrangulares no lo ha ido bien aunque tiene parte de juegos salvados Alexei Alarcón en lo que va de serie nacional la ventaja de 2 tiene parte de hombres en circulación el equipo de industriales viene Pedro Roque a batir ante el relevo bueno efectivamente Pedro Roque con 2 a bordo hay 2 autos en la pizarra ya está listo primera ola ya con la experiencia de ayer sabe Carmona que todas las que puede hacer les daría más tranquilidad porque este gran es un dolor de cabeza ayer hicieron 4 en el noveno hoy el picheo ha estado mucho mejor por ambas partes fíjense que ahora es que sale el abridor ayer ninguno pudo pasar del cuarto 2 bolas sin extrae van 3 3 3 y nada la cuenta y en el círculo de espera está Juan Carlos Torriente abre Santoya por segunda Oscar Valdés por primera va para primera Pedro Roque se llenan las bases y viene Torriente hoy Torriente tiene un hit en dos turnos todavía más seria la amenaza de Industriales Torriente tiene hit en el segundo inning roleteó por tercer en el cuarto se sacrificó en el sexto encuentra tres en circulación el infil bien abierto le abre en zona primer strike como están todos retirados Pedro Roque adelanta por primera y Alarcón amenazó con virarse le tira Barroling entre primera y segunda se coloca de frente Ramón la tiene el auto en primera pues hizo un buen relevo Alexei Alarcón se va a la entrada marca una Industriales se van siete completas y ahora Industriales tres Gran Maura silencio se graba se graba un saludo de la ¡Gracias por ver! Un serie entre Industriales y Granma Un choque de béisbol Bien cerrado Y que ahora Industriales ha logrado sacar ventaja de dos anotaciones Pudo hacer el trabajo perdón Después que se complicó en la entrada anterior Nominando a los fuegos de Spine Pero todavía quedan par de oportunidades Para que la caballería Granmense pueda buscar e intentar Ganar el partido Principio del octavo capítulo Guillermo Avilés en el cajón de bateo Y bien guerra Bueno pero último chance para Granma Avilés hoy ha fallado tres veces Se mantiene Perdomo en la lomita Primera bola El día en el caso de Fran Herrera Que fue expulsado en el desafío de ayer Hasta el sábado no puede volver a jugar Así que esta también es una ausencia sensible Teniendo en cuenta este golpén Le tira largo por el right field Atrás Roberto Álvarez Sigue corriendo la bola de aire contra la cerca Aquí está devolviendo la que hit más largo A los 3.45 La jugó muy bien al rebote Roberto Álvarez allá en el right field Primer hit del juego para Guillermo Avilés No se da por vencido Granma El turno ahora es para el esquemer Sánchez Vean que largo le dio La pelota pegó en los 3.45 No hay out, viene Alex Kemer Primera bola Alex Kemer que está entre los principales honroneros Que tiene el campeonato Anda por 9 30 empujadas Ya está listo 1 y 1 Mañana estaremos otra vez aquí en el estadio latinoamericano 6 y 30 de la tarde Con el tercer juego Una bola a un strike el conteo Le tira levanta un fly La bola está en el center Alberto Calderón Primera bola Sale de uno peligroso que además Ha mostrado fuerza en este torneo Le corresponde el turno A Darían Palma Se lamenta Buscó la cerca Pero No le pegó bien Darían Palma de 3-0 Y Ardinero Central Sexto en el orden al bate De los alazanes Ya Pedro Almeida Tiene un bate en la mano Y está calentando Fuera del dugout Primer strike También está Damián Moreno Tratando de que estén listos Ortega Enterró el envío Una bola a un strike Este es Almeida El infil de Industriales jugando para doble play Torriente Cazando la línea en tercera base Se le carga bastante En una y uno Tirándole Le fue tarde Tiene dos Dos extrae una ola Ya está listo Tirándole Se lo lleva por la vía del ponche El primero que propina Perdomo No hemos tenido muchos ponches hoy Ernesto Pérez ponchó a dos San Mionite ponchó solamente a uno Y Alexei Alarcón que acaba de comenzar No ha ponchado Dos outs Y viene Julián Milán Tiene Milán Un hit en tres turnos De lado Rafael Perdomo Primera ola Pitcher además todavía muy joven En diciembre va a cumplir 21 años Le tiraba Roling entre tercera y Chor No puede Torriente La ola siguió Dejita al jardín izquierdo Allá la recogió Roque Tomás Y tiene el empate en circulación Granma con dos aves Avileza en segunda Milán en primera Vendría ahora Yohuan y Sánchez Pero están llamando a Pedro Almeida Yohuan y Sánchez Que fue el que ayer dio el hit Que trajo empate o ventaja Pero Hoy tiene de 3-1 Y prefiere La mayor experiencia De Pedro Almeida Pide tiempo El alto mando de industriales Pues Pedro Almeida Otra vez Va a tomar Turno al bate En este partido Esta vez con dos hombres En circulación Ya lo hizo en la jornada de ayer Donde movió bastante El Banco Ortega En ese final de encuentro Esta vez Estaba revisando Los lanzadores de Granma En cuanto a esta cápita De los ponches No ha sido Granma Un staff Ponchador hasta el momento Comenzó el partido De hoy Con 110 ponches En 236 Entras de actuación Con dos tercios El que más ponches tenía Era César García Con 18 ponches Pero en 36 capítulos Con un promedio alto Junior tenía un mejor promedio Con un ponche menos 17 Pero no ha sido Realmente Un staff ponchador Vamos a ver Pedro Almeida Si puede responder En la jornada de hoy Bueno pues aquí está Con el empate En circulación Pedro Almeida Como emergente Tiene de 9-4 Para 4-44 Tiene un doble Y un honrón En esta función de emergente Con 5 empujadas Además Dos boletos Y dos ponches Así se ha comportado Le tira Machucón De foul Por la parte derecha Primer strike Me indica Arnelio Que ha empujado Empate o ventaja En 7 ocasiones Ha sido oportuno Pedro Almeida No por gusto Le echan mano A esta hora En segunda En segunda está Viles En primera Julián Milán El infil Bien abierto Aquí viene Una bola Un strike Ayer Pedro Almeida Recibió boleto Cuando entró También como jugador De cambio Ya está listo En una y uno Le tira Rolling Entre tercera y short La pelota de hit En el izquierdo Está doblando Por tercera Avilés Aquí viene el tiro De Roque Tomás Lo fueron a cortar Y anotó Y se coló en tercera También Milán Y en segunda El bateador Corredor Vuelve a empujar Como emergente Pedro Almeida Lleva de 10-5 Como emergente Para 500 Y pone la pizarra 3 por 2 Empate y ventaja En circulación Esto es lo más Importante además Que lograron Los corredores Avanzar A posición anotadora El tiro vino a la goma Y aprovecharon Los corredores Para colocarse En tercera y en segunda Tiene Granma La posibilidad Del empate Y la ventaja En posición anotadora Así que responde Nuevamente Almeida Que está haciendo Un emergente de lujo Para Ángel Ortega Vean aquí Como anota Avilés Y esta vez Es el octavo capítulo El que se le está haciendo Complicado Al picheo De los industriales Ahí llegó Un poco forzado Milán A la tercera almohadilla Está siendo atendido Por el médico Aprovecho entonces Para darle información Nos ha actualizado Nuestro colega Yován Luis Piedra De que bueno En este momento Cuba está buscando Su boleto Al mundial de futuros Y en la segunda mitad Del partido Está venciendo La selección cubana República Dominicana Dos goles por uno Actualizado en el minuto Cinco de partido Así que Vamos a ver si Antes que finalice El partido Tenemos ya El cierre Y la buena noticia De que Cuba Regresa A un mundial De futbol Ya termina De ser atendido Milán Vendrá entonces Dairon Blanco Con dos hombres En circulación Todavía Industriales Tiene la ventaja Mínima Está ganando Tres por dos Perdón O tratando De cerrar El inning Ahí dos out En la pizarra Yagran Manda por once Indiscutibles Es bien Aquí está Dairon Blanco Tiene un hit En dos turnos Granma Con el empate En tercera La ventaja En segunda Ahí dos out Principio del octavo Pío tiempo Román Zamora Lo complace Pedro Almeida Ahí en segunda base Pegó el hit Que ha puesto La situación Todavía más tensa Desviado De este lanzamiento Primera ola Tres por dos Está ahora ganando Industriales Aquí está Milán De lado Del derecho Rafael Perdomo Tirándole Lo cruzó Con la recta 87 millas Una bola Un strike Ahí está A su mamá Como ha sufrido Hoy Le han tocado Momentos Muy tensos Una y uno Abren los dos Corredores Buscando las señas Allí con Oscar Valdés Ya se pusieron De acuerdo Aquí viene Le tiraba Rolling por segunda Cristian Hidalgo El auto en primera Y vuelve a salir bien Pero descuenta Una granma Le queda un chance A los alazanes Que orgullosa ¿No? Siete entradas Y media Tres por dos Industriales Es usted de los que prefiere Ahorrar tiempo Y dinero Puede realizar El pago De todos Los tributos Mediante Canales Electrónicos Es muy fácil Llame a Telebanca O utilice TransferMovil Elija La forma De pago Por vector Fiscal Si es Contribuyente O por carnet De identidad Si el pago Es eventual Aporte Ágil Y seguro No pudo cerrar El capítulo O perdón Conversaba La quinta Vio Whatsapp Sobre ese tiro A la goma Una galera Realmente Que no significaba El empate Y si La de tercera Y la de segunda Provocó El avance De estos corredores Y el pensamiento táctico Que por supuesto Hay que ganarse Pero pasó ayer también También pasó ayer Exactamente Bueno va a entrar Leonardo Alarcón A jugar en el campo corto Alarcón Que también vio juego En la jornada de ayer Ayer entró a correr Ahora A la defensiva En el campo corto Por Milán Vimos que Milán Se sintió con molestia Cuando llegó ahí A la tercera almohadilla Y tiene que haber Un nuevo receptor Si Puede ser Carlos Barraudilla Quien está ahora En la receptoria Si que Barraudilla Ayer entró A jugar en primera Y hoy entra En la receptoria Bueno pues aquí estamos Ya en el final Del octavo inning Así que Carlos Barraudilla Nuevo receptor Y Leonardo Alarcón Nuevo torpedero Le tira Hidalgo Batazo al center Captura la pelota Darían Palma Primer out Un out Y le corresponde El turno A Roberto Acevedo Le va quedando Un chance Alexei Alarcón Entró A sacar el último out Anterior Primer relevista Que utilizan hoy Los alazanes Una bola Un strike El conteo Ya se pone de acuerdo Con Barraudilla Dos bolas Un strike Ya tiene 46 años Alexei Alarcón Foul Este año 1-47 El mes próximo No es en julio Alto foco 12 strike Dos bolas Ya está listo El dos y dos Tres y dos Cuenta completa Para Acevedo El tira Levanta un fly A la izquierda Dairon Blanco Ahí los out Sacando el inning Alexei Alarcón Le corresponde El turno Ahora Alberto Calderón Alberto Calderón De 3-0 De 3-0 Calderón En el juego Es el noveno bate de Industriales Primer detray Bien corto Le está jugando El tercero A Waldo Abreu Una y uno El que gane hoy Se va adelante En la tabla Porque están Idénticos en victoria Y derrotan Los dos Le tira Levanta un fly A lo corto Del center Se interna Leonardo Alarcón Viene jardinero Izquierdo Picó entre los dos Y la pelota Y la pelota siguió Le dobló Calderón Y le va a llegar fácil La segunda Ahí doble Corrió muchísimo Leonardo Alarcón Pero Le quedaba muy lejos Picó entre él Y Dairon Blanco Así que Coloca Industriales Corredor En posición Anotadora Con dos Vean ustedes Estuvo cerca Pero no hay dudas Que este tipo De lances Tiene más posibilidades El jardinero Izquierdo Está muy incómodo El torpedero Viene Roque Tomás Tiene un hit De en tres turnos Bateando muchísimo 4-24 Primero hombre En la tanda De Industriales Primer strike Mañana Granma Tendrá Leandro Martínez Su padre Le tira Machucón Fao Lo pone en cuenta Incómoda Dos strikes Sin bolas Hoy algunos padres De los peloteros Han venido Roque Tomás Tiene aquí a los dos Dos strikes Sin bolas Alberto Calderón Como corredor En segunda Alexey Alarcón Como lanzador Relevista De los alazanes Final del octavo Tres por dos Gana Industriales Una bola Dos strikes Ayer el juego Se definió En el noveno Inning Hoy otra vez En las postrimerías Muy cerrado Ayer ganó Granma Diez por nueve En una y dos Le tiraba Rolling De frente a segunda Cómodo El bounce Allí para Ramón El auto En primera Buen relevo Para Alexey Alarcón Termina la entrada Sin carreras Para Industriales Ocho completas A Granma Le queda un chance Ganan los azules Al centro de la noticia Llega cada semana Meridiano Deportivo No te pierdas La actualidad informativa Del deporte cubano Internacional Sintonizanos De lunes a viernes A las doce Del mediodía Retransmisión Al finalizar La programación Del canal De los deportes En Cuba Vive la pasión Junto a nosotros La programación A las doce De los deportes ponches y siete boletos, así que José Miguel Pereira, el encargado de trabajar el noveno capítulo, restan tres sábados para la victoria azul pero Granma siempre es un rival complicado en los finales, adelante bien bueno efectivamente aquí está Yulieski Ramón, la tanda de arriba por Granma, último chance cayó bajita, primera bola ayer en el noveno inning abrió también Yulieski Ramón una bola a la cuenta vean los números, se cayó de los 400 lleva de 4 a 1 dos bolas, no hay strike el alto mando de los alazanes encabezados por el doctor en ciencias Ángel Ortega strike cantado, tiene uno Yamil Rival te juega la segunda base ahora así que salió entonces Cristian Hidalgo 3 y 1 se va complicando en el conteo Osvaldo Abreu está en el círculo de espera no muy lejos ya con el bate en la mano está Alfredo Spine noveno inning a 3 de la victoria industriales listo Pereira la cuarta bola y el empate va a primera ahí va saliendo el líder en honrones le corresponde el turno a Abreu vean la cara de Carmona después de la película que vio ayer esto tiene que saberle muy mal le da ánimo Pedro Roque al pitcher el turno es para Osvaldo Abreu Evian y el bullpen de industriales se mantiene activo están Nápoles y Lee el otro zurdo que pertenece a la reserva de industriales calentando que momento ahí está el bullpen saludo a los que están con nosotros a través de nuestro canal de YouTube Tele Rebelde TV hay más de 400 personas en este momento con nosotros conectados siguiendo la serie nacional de béisbol hay tiempo se adelanta ahí en tercera el coach algo le dijo Osvaldo Abreu vean el infil de industriales historia y segunda para doble play Torriente Cortico los números de Abreu nada despreciable es 3.61 este es el equipo que más batea se las trae toma el bate a lo largo da dos pasos atrás Torriente en tercera ya está listo que hay o bajita primera ola cuidando la línea ahí en tercera Torriente y no muy lejos por si acaso bate ahora además oportuno en primera Ramón que rápido saca el pie nada más miró una bola a la cuenta industriales tratando de terminar con esa racha de 5 derrotas en línea desviado el lanzamiento Iván 2 y los que están en el bullpen aprietan el calentamiento y Carmona no se cree lo que está mirando hay tiempo solicitado van a hablar con él pues que complicado se le está poniendo esta entrada al conjunto azul Perera no encuentra bueno ya hasta aquí llegó a la bordo Perera no le va a dar más margen no ha encontrado Lejón y sabe que lo que viene después es la tanda para traer a Dios sin Nápoles fue el que el Cayer también vino al rescate parecía Nápoles que iba a ser un relevo de ensueño sacó dos out puso a a industriales a un lado de la victoria y fue cuando Giovanni Sánchez le conectó el indiscutible y cambió la historia del partido vamos a ver esta vez como le va a este lanzador le hacemos un lanzador de velocidad pero esta vez con la tarea de enfrentar a la tanda más peligrosa que tiene el conjunto de Granmenzi Diosuel Nápoles Regifo ahí está Nápoles según los números de Arnelio está haciendo su séptima salida tiene una victoria sin derrotas 12 y un tercio de actuación 273 desde Labraje con 5 limpias permitidas 365 en su promedio 5 ponches 8 boletos la actuación de Diosuel Nápoles que viene con el empate en primera con un bateador en dos bolas sin strike otra vez en el noveno capítulo ha logrado llegar entre él ganando el noveno los dos días después de que Granma comenzara ganando los dos partidos también ha podido venir de atrás ha mantenido la ventaja pero el noveno está haciendo un calvario ya está listo Nápoles ya se acerca al cajón de bateo nuevamente Osvaldo Abreu tensión en el final igual que ayer han sido dos partidos llenos de dramatismo en el cierre en la lomita Nápoles en el cajón de bateo Abreu y describe Evian Guerra bien muchas gracias Camilo efectivamente el ahora o nunca para uno y para otro listo Diosmen Nápoles dos bolas para Abreu van tres malas tres bolas sin strike en el círculo de espera Alfredo Espaine nada menos el líder en jorrones tres y nada a la cuenta debe tener la roja puesta llegó el primero ese hombre que está en primera representa el empate para los alazanes buen conteo tres y uno miró a su coach algo de haber indicado ahí va Rabí tendrá la roja o lo dejaron libre tres bolas un strike se fue el de primera le tira batazo por segunda no llega Rivalta la bola se metió en el center para tercera va Ramón aquí viene el disparo el cuadro y el empate está a 90 pies y la ventaja en primera responde Osvaldo Abreu soltaron al de primera y salió a las mil maravillas vean como está la banda derecha aparece el mártires de Barbados corredores en primera y tercera y le toca Alfredo Espaine hoy ha fallado tres veces vean la fiesta que hay en la parte derecha Espaine líder en honrones el infil bien retirado los jardineros ni se diga bien atrás ya está listo strike cantado siempre se dice el visitador no juega el empate industriales se conforma con al menos que no se vayan delante dan por hecha la de tercera no hay auto en la pizarra aquí viene le tira levanta un fly largo al izquierdo atrás se mueve Roque Tomás se va alejando a esa olvídenla Alfredo Espaine en el noveno inning con dos a bordo con ron número 12 de la temporada se reafirma como líder y se van delante de los alazanes cinco carreras por tres responde el hombre grande de los alazanes de Granma lo habían dominado al menos en tres ocasiones con hombres en circulación desde ayer hacia acá había estado dejando hombres en base de Espaine constantemente en turnos importantes pero es muy difícil que esto siguiera sucediendo un bateador de este calibre lógicamente estaba como se dice al dar y así lo hace en el noveno capítulo miren donde la pone se reafirma como el líder jorronero de la campaña Carmona realmente ha hecho lo que ha podido ha tratado de mover sus piezas se ha colocado a lo mejor que tiene pero sencillamente ante un equipo como Granma hay que batear más hoy siete indiscutibles tres carreras es muy difícil ganar la Granma bateando de esta manera aunque el picheo se comporte bien aunque José Ernesto Pérez ha hecho una apertura muy buena aunque perdón no haya aguantado la verdad que se hace muy difícil ante una batería que hoy comenzó en 342 ya verás este el zurdo que viene a lanzar es Lee Andy Pluma Portomeñe 20 años va a tratar de que no amplíe la ventaja pero ya se ha puesto delante por dos el conjunto de Granma Camilo un equipo Granma que hoy llegó al estadio latinoamericano alrededor de las nueve de la mañana para entrenar y que hablando con Ortega el director del equipo me dice que es costumbre para los alazanes pues llegar temprano al estadio entrenar y hacerlo además cada día que tienen juego y como conocemos los viernes que es una jornada de entrenamiento en esta serie nacional pues también han trabajado muchísimo en cuanto a la preparación física y se están viendo los resultados sin lugar a dudas el trabajo en el terreno el entrenamiento da este tipo de resultados por supuesto las cargas se manejan es una temporada de 75 partidos y tiene que haber picos pero han arrancado en tremenda forma desde el punto de vista ofensivo el equipo de de Granma Lee Andy Plumas a contener a tratar de sacar los tres aves en esta entrada la ventaja es de dos y diversos industriales pueden reaccionar en el final del noveno capítulo pero todavía le queda por delante a Avilés y compañía que bien bueno efectivamente aquí está Avilés no aparece el primer aves del noveno inning otra vez esperaron al noveno para volver a tomar el mando los alazanes y bueno ya andan por trece imparables siguen bateando muchísimo hoy el averaje frente al pichado de industriales es de 361 dice Arnelio con rol número 275 en series nacionales la fiesta por la banda derecha para que les cuento vean ustedes cuantos están de pie disfrutando de verdad dos bolas le tira levanta un fly por la parte izquierda la pelota se va abriendo foul el bullpen de industriales dos y dos el conteo Evian el honron 275 y además el extrabase en estos momentos para The Spine 536 manera de batear otro lanzamiento malo cuenta máxima tres bolas dos se trae ya Liandi es el quinto pitcher que utiliza hoy industriales listo el zurdo por dentro la cuarta se va para primera Avilés viene Alex Kemmer no hay out este es el tercer boleto que regalan hoy los lanzadores industriales bueno hay tiempo solicitado viene otro pitcher Camilo pues tiene que seguir moviendo el bullpen Carmona Pereira Nápoles Nápoles Plumas y vamos a ver quien es el que viene Yandy Molina Yandy Molina es el próximo lanzador un lanzador ya con con más recorrido con varias series pero que bueno todos sabemos que lesiones y demás han afectado su crecimiento y su desarrollo vamos a ver en este noveno capítulo ante Granma que puede hacer Yandy 7 salidas nos dice Arnelio con 6 y 2 tercios de actuación una victoria para Yandy Molina le batean para 296 19.45 ahí está el 42 azul vendrá con un hombre en circulación y con Alex Kemmer Sánchez en el cajón de bateo el conjunto de industriales que que ha tenido en las últimas jornadas problemas para producir carreras para 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 conectar indiscutibles ya damos el dato que llevamos varios juegos sin conectar más de 10 indiscutibles en una serie nacional de vasta ofensiva donde lo más habitual es que cualquier equipo pase de 10 indiscutibles lo hagan con mucha frecuencia le ha estado costando trabajo al equipo industrial esto por supuesto tiene mucho que ver con la cantidad de lesiones vemos al ley not y que es un ley not bastante poco peculiar poco habitual poco habitual para el equipo de industriales veremos si Andy Molina puede aguantar la rebelión rebelión de los alazanes en este noveno capítulo el inning que ha sido el mejor para los de gran es bien bueno pues efectivamente Alex Kemmer frente a este nuevo relevista el partido en el noveno inning cambia también de de líder el que iba adelante en industriales vuelve a estar ahora adelante Granma así ocurrió ayer industriales tendrá en el final del noveno Roberto Álvarez y así el Santoya y Oscar Valdés no ha hallado todavía enterró el lanzamiento la detuvo bien Oscar Valdés le quedó cerca dos bolas sin extrae con toda su calma Andy Molina esperando ahí las señas ya se pusieron de acuerdo strike cantado dos bolas un strike Alex Kemmer de 4-1 ya está listo le tira batazo por el jardín izquierdo viene Roque Tomás la bola pica delante de él sigue pegando imparables el número 14 para Granma en el juego lo anunciamos hace hace un rato y bueno llega la buena noticia antes de finalizar la transmisión de béisbol Cuba por sexta ocasión al mundial de fútbol Sala logra la victoria dos goles por uno sobre República Dominicana y bueno la buena noticia para el deporte cubano en esta jornada el turno el turno ahora es para Darian Palma lleva de 4-0 gracias al colega John Lee Fieder por la actualización Darian Palma es el único de los titulares que no tiene hit Osvaldo Abreu lleva de 5-4 Milán tiene par de hit Giovanni Sánchez se fue con uno que ya fue a la banca Ramón tiene uno Avilés tiene uno Alex Kemmer dos Pedro Almeida que vino de emergente tiene uno Despain el Juan Ron y Dairon Blanco también tiene uno 14 imparables algo aliviado ya Oscar Valdés aunque el dolor con spray y todo no se engañen está ahí Yandy Molina 6 lanzadores ha utilizado hoy este equipo de industriales Ángel Ortega aprovechó conversó algo con Darian Palma para como están las cosas él sabe que dos pudieran no ser suficientes así que está intentando hacer un rally aquí no aparece el primer out una bola a la cuenta para Palma dos bolas no hay strike cinco por tres ganando Granma sin out aquí en el principio del noveno dos y nada la cuenta cayó bajita y van tres hay otro derecho tirando pelotas en el bullpen de industriales tres y nada el conteo aquí viene llegó el primero ha tenido que utilizar buena parte de su staff hoy lo que es Daniel Ruiz que está tirando pelotas que es otro pitcher de 19 años tiene le tira levanta un fly largo al center fila atrás se va moviendo parece que va llegando Calderón captura la pelota arranca para tercera Avilés aquí viene el tiro del relevo de Acevedo y llegó aparece el primer lado de la entrada ahí llegó lejos Darian Palma un out y el turno ahora es para Leonardo Alarcón que entró a la defensa va a batear por primera vez el tiro del relevo llegaba tarde Leonardo Alarcón apenas de 2-0 en el campeonato no obstante tiene una empujada y le dan la oportunidad de aquí el infil está jugando para doble play soltaron al de primera y le da pelotazo le da pelotazo a Leonardo Alarcón se vuelven a llenar las bases y vendrá Carlos Barrabí fíjense que estos son peloteros que apenas han tenido oportunidades ofensivas bases llenas por los alazanes aquí estaba Barrabí lleva de 10-2 pero de esos dos hits uno fue Honrón tiene dos empujadas en tercera Avilés en segunda Alex Kemmer en primera Leonardo le abrió con el rompimiento primer strike ha hecho tres gran aquí en el noveno inning levanta un fly la pelota da foul 12 strikes y bolas la cuenta para Carlos Barrabí recuerden mañana estaremos de vuelta a las 6 y 30 de la tarde desde este estadio latinoamericano vuelve a entrar de lado y Andy Molina abren los tres corredores saca el pie vean Chori segunda para doble play Pedro Roque juega retirado también en primera en dos strike primera bola no se había hecho un rally en todo el juego todas las carreras a cuenta gotas Granma hizo una en el primero Industriales empató en el segundo hizo una en el tercero se fue arriba hizo otra en el séptimo una en el octavo Granma para descontar pero llegó este racimo de tres y siguen amenazando le tira línea entre Rycenter bien colocado puede limpiar las bases ya notó Avilés viene Alex Kemmer dobla por tercera también Leonardo Alarcón limpia las almohadillas Carlos Barrabí y este es el clásico puntillazo la pizarra ocho carreras por tres y es lo que decíamos al inicio del partido no solamente son los jugadores que abren como titulares sino los que están en la banca que también constantemente están respondiendo ofensivamente ayer lo vimos hoy también sucede es muy muy difícil el momento de forma que vive Granma hoy ofensivo se hace muy complejo si realmente el picheo estuviese respondiéndole un poco mejor a Granma estoy convencido que estuviera liderando la tabla de posiciones porque además ha mostrado no en esta subserie pero llegaba aquí con muy buenos números defensivos y con un equipo batiendo prácticamente cercano a los 350 es muy complicado otro lanzador ya decíamos que es el número 62 en el próximo lanzador un desfile Daniel Ruiz Escobar bien joven también no ha podido sostenerse el pulpen azul en tercera también hay un cambio Alfredo Echavarría Alfredo Echavarría entra en en tercero ya está el surto en el cajón de bateo ha hecho seis grandes muy bien bueno efectivamente así que Ángel Daniel Ruiz Ángel Echavarría está en tercera base y Daniel Ruiz ese es el pitcher batea Dairon Blanco hay solamente un out está Carlos Barrabí como corredor en segunda le tira levanta un fly la ola está en lo corto del rifle se interna unos pasos Yamil Rivalta deja de frente a Roberto Álvarez captura la pelota es el segundo out del inning y el turno es para Ramón que fue quien abrió esta entrada ya pasaron los nueve racimo de seis carreras ha hecho aquí Granman ha cambiado por completo la decoración del juego primer strike ya por supuesto comenzó el desfile por este la banda de la izquierda ha caído como un jarro de agua fría este racimo de seis ayer hicieron cuatro falló el swing Ramón de 4-1 abrió con boleto esta entrada y anotó carrera siempre hay quien se muestra optimista hasta el final dos strikes y bolas primera mala ya el bullpen de industriales ahora apelando a los más jóvenes este no llega todavía a 20 años tiene 19 tirándole se descolgó con este envío termina la entrada pero la producción fue amplia marcan seis carreras con cuatro imparables entre ellos el honrón número 12 de Alfredo Espaine con dos a bordo le queda un chance ahora industriales Granma 8 industriales 3 y de que busco la busco vómonos sí arriba ¡Viva! bueno a propósito del batazo de Barrabí que es fundamental en esta entrada la quinta no recordaba lo hemos mencionado en otras ocasiones pero siempre es bueno del trío abuelos padres e hijos que han tenido presencia en las series nacionales comenzando por Cecilio Soto Roberto Soto y Raúl Soto de la isla Errol Correa y Iván y Lipán industriales de la capital Raúl González los tres Raúl en Ciego Julio Portilla y Freddy Portilla Fidel Linares Juan Carlos y José Carlos Juan Rogelio Linares de Oelsis y Randy y bueno Carlos Barrabí también los tres en Granma último chance para el equipo de industriales la diferencia es de cinco en el marcador es bien pues sí hemos llegado al noveno con otra vez ventaja de Granma conseguida en esta misma entrada Roberto Álvarez lleva de tercero en el juego así están las cosas más del doble de los hits tiene Granma hoy le tira lento entre tercera y short llegó por delante Osvaldo Abreu soltó en movimiento a dos de la victoria están los Granmencios retirado por cuarta vez Roberto Álvarez y el turno es para Yaciel Santoya Santoya de 4 a 1 primera ola este equipo le tira batazo al centerfield se mueve Darían Palma va llegando hay dos y el relevo de Alarcón ya es de dos para quedarse con la victoria en el partido está buscando su primera victoria porque él no había ganado tenía tres derrotas y está a un out de conseguirla le corresponde el turno a Oscar Valdés van a traer un emergente falla el primer swing primer strike que batea es Dayron Miranda así que Dayron Miranda como emergente aquí en el final del noveno tiene un extraño en su cuenta le tira batazo de línea por el jardín izquierdo la persigue allá captura la pelota Dayron Blanco esto es todo gana Granma otra vez dándole un vuelco al marcador en el noveno pizarra final de ocho carreras por tres Camilo si gracias segunda victoria del equipo de Granma las dos en el noveno capítulo viniendo de atrás comienzan ganando después industriales le da alcance lo rebasa y en el final los dos días han logrado llevarse la victoria Granma ocho carreras quince indiscutibles dos errores industriales tres carreras siete hits un error lo gana Alexei Alarcón su primera victoria este regreso este experimentado lanzador lo pierde Diosbel Nápoles Alarcón un y tres Nápoles un y uno on run de Alfredo de Paine el doce de esta campaña el doce en el latinoamericano y el doscientos setenta y cinco en series nacionales así que segunda victoria del equipo de Granma antiindustriales dos cero marcha la subserie particular para nosotros ha sido un placer compartir esta transmisión y bien guerra Camilo Pérez Pérez en nombre de todo el equipo de trabajo le agradecemos la atención prestada y ahora continúa con la propuesta de Tele Rebel del canal de los deportes cinco de la patria de la patria de la patria de la patria Ah ¡Silencio! ¡Se graba! ¡Acción! Toma cuatro. ¡Escena 18! ¡Ya vienen! ¡Muchachos, ya vienen! ¡Están llegando, están llegando! ¡Realizadores a la vista! ¡Realizadores a la vista! ¡Realizadores a la vista! ¡Están llegando! ¡Ah! ¡Están llegando! ¡Están llegando! ¡Están llegando! Gracias.